Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hemos terminado el Consejo de Seguridad y queremos informarles a ustedes algunas medidas de orden público que se estarán adoptando en el municipio de Popayán. Como primera medida tendremos ley seca que estará rigiendo desde el próximo sábado 28 de mayo, desde las 4 de la tarde, hasta el martes 31 de mayo a las 5 de la mañana. Adicionalmente, también se ha tomado como decisión prohibir durante el día de elecciones el tránsito por el municipio de Popayán de escombros, pipas de gas y mudanzas. Y también se han tomado otras medidas de carácter administrativo que van a estar puestas en conocimiento de ustedes a través de las diferentes redes sociales de la Alcaldía Municipal de Popayán. Coronel Quintero, cuéntenos qué otras medidas o cómo estaremos cubriendo el día de elecciones. Muchas gracias. La Policía Metropolitana de Popayán contará con un dispositivo de 650 uniformados que van a estar dispuestos en las diferentes mesas de votación. 94 puestos de votación para el área metropolitana de Popayán, de los cuales en el municipio de Popayán estaremos cubriendo 37 en zona urbana y 20 en zona rural. Ya han llegado todos los apoyos desde la capital para brindar este fortalecimiento del pie de fuerza de nuestra policía y poder garantizar que estas elecciones se tramiten con total normalidad y tranquilidad acá en el área metropolitana. Vamos a pasar al Ministerio Público. Gracias, doctora. Como Ministerio Público Local, con Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional y Procuraduría Provincial, vamos a ser permanentemente presencia en todos los puestos de votación, en aras de garantizar el orden público también y en aras de la transparencia de estas elecciones. Decirle a todos los ciudadanos que si requieren alguna situación en cada puesto de votación va a estar presente un funcionario del Ministerio Público Local en aras de tramitar cualquier situación de queja o reclamo en lo que se pueda generar el día domingo 29 de mayo en las elecciones presidenciales. De esta forma estaremos unidas a las instituciones garantizando la seguridad y la convivencia en el marco de los comicios electorales para elegir presidente y vicepresidente de la República de Colombia.